Se ha descuidado y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Rosa y tú tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que eres cual la sabía Esta mejor de...